Amigos, hoy las artes marciales y la coreografía se unen para brindarles un espectáculo impresionante. Con ustedes aquí en Despierta América están los estudiantes de Shaolin Academy. ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! VAMONOS, AHÍ ESTÁ, VENGA, POR FAVOR, MAESTRO YOAN MANEGAS, YOAN MANEGAS, LA VERDAD QUE UN PLACER, MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ESTAR CON NOSOTROS, LA VERDAD QUE ES INCREDIÓN VER ESTOS PEQUEÑOS CON ESTA DISCIPLINA QUE ES EL KUNG FU, YA LO DIJO UN POCO MAITE, PERO EN REALIDAD CUALQUIER PERSONA PUEDE REALIZAR ESTA DISCIPLINA DEL KUNG FU? SÍ, CUALQUIER PERSONA, NOSOTROS TENEMOS PERSONAS COMO USTED EN EL KUNG FU QUE ENTRENAN CON NOSOTROS TODOS LOS DÍAS, Y ES CUALQUIER EDAD, NIÑAS, NIÑOS. O SEA QUE TENGO ESPERANZAS. SÍ. TENGO ESPERANZAS. SÍ, SÍ. IMAGÍNENSE, YO YA EMPEZÓN A PRACTICAR KUNG FU QUE SE VE A PARTE IMPRESIONANTE. APARTE DE LA CUESTIÓN FÍSICA, QUE ES UN GRAN EJERCICIO, ¿QUÉ TE DEJA EL KUNG FU? ¿QUÉ TE ENSEÑA? ¿QUÉ LE DEJA A LOS PEQUEÑOS? BUENO, LO MÁS IMPORTANTE ES EL DESARROLLO MENTAL, LA CONFIANZA, LA DISCIPLINA, EL RESPETO, Y TAMBIÉN PARA LOS ADULTOS EL ALIVIO DEL ESTRES QUE UNO ABSORBE AL DIARIO. PERFECTO, ME ENCANTA. Y AHORA SÍ, PUES VOY A PLATICAR CON ALGUNOS DE ESTOS PEQUEÑOS. AQUÍ TENGO UN AMIGO QUE CONOZCO MUY, PERO MUY BIEN, EL SE LLAMA SHON. ¿CÓMO ESTÁS SHON? BIEN. ¿CÓMO SE SALUDAN EN EL KUNG FU? CUANDO TE SALUDAS, ¿CÓMO ES? AH, PERFECTO, A VER, HAY QUE HACERLO BIEN, ¿NO? LA MANO ASÍ. UNA, ESO, OK. ¿CÓMO ESTÁS? BIEN. BIEN. OK, ME DA MUCHÍSIMO GUSTO. ¿POR QUÉ TE GUSTA PRACTICAR EL KUNG FU? PORQUE ENTRENO CON MIS AMIGOS. OK. ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAS HACIENDO KUNG FU? UN AÑO. OYE, UN AÑO YA VA BASTANTE AVANZADO, ¿NO? SÍ, SÍ, MUY AVANZADO. ¿CUÁNDO SE EMPIEZA A VER LA DIFERENCIA DEL AVANCE? YA EN SEIS SEMANAS EL CAMBIO EN EL NIÑO, O SEA, LA MANERA QUE SE COMPORTA, SE COMIENZA A PARAR RECTO, Y FÍSICAMENTE EN DOS MESES YA COMENZA A EXERROLLAR LA COORDINACIÓN, LA FLEXIBILIDAD. ME ENCANTA. OYE, SHON, ¿CÓMO TE HA AYUDADO EL KUNG FU EN TU VIDA? O SEA, ¿QUÉ HA HECHO PARA TI EL KUNG FU? ¿TE GUSTA MUCHO? ¿TE AYUDA A CONCENTRARTE? ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA EL KUNG FU? QUE ME GUSTA EL KUNG FU ES QUE YO PUEDO COMO HACER ESO. LOS GOLPES, AJA, ¿Y TE GUSTA MUCHO? PERO LA COSA ES QUE ES UNA DISCIPLINA, NO ES NADA VIOLENTO, SINO VIOLENTO TE ENSEÑA DE ALGUNA MANERA A CONTROLARTE Y A SACAR TUS EMOCIONES. PERFECTO SHON, ¿ESTÁS CONTENTO? ¿TE GUSTA QUE TAL TUS AMIGOS BIEN? PRESÉNTAMELOS, ¿LOS CONOCES? ¿CÓMO SE LLAMA? TYLER, ALLÁ. PERFECTO, UN APLAUSO PARA ELLOS, SEÑORES Y SEÑORES DEL SAULIN ACADEMY. AMIGO, OTRA VEZ, SALUDOS, SALUDOS A TODOS, SALUDOS A TODOS, SALUDOS A TODOS. GRACIAS, MAESTRO. MUCHAS GRACIAS. Es UN PLACER, SEGUIMOS CON MÁS AQUÍ EN DESPIERTA AMÉRICA Y LLEGÓ UN MOMENTO QUE TODOS ESTAMOS ESPERANDO, ¿A POCO NO, MUCHACHOS? VAMOS ADELANTE. GRACIAS.